Hola buenas, mi nombre es Joel Tapia, soy alumno de Salesianos Carabanchel, del grado superior de eficiencia energética y energía solar térmica. Hoy os vengo a hablar de un maravilloso programa como es SISIFO. ¿Por qué hemos elegido este programa? Bueno, SISIFO cumple estos requisitos porque usa solo parámetros garantizados por fabricantes, que eso ya es un buen paso para una buena página. Utiliza modelos validados en bases a mediciones reales en el contexto de control y calidad de más de 75 plantas fotovoltaicas. Quiere decir que tiene dentro de este programa más de 75 plantas fotovoltaicas dentro de este programa para poder elegir entre ellas. También tenemos que la precisión de los modelos y los diferentes escenarios de pérdidas permiten reducir la incertidumbre de la estimación. Es decir, que es casi casi muy real. Debido a que todos los datos los saca de esta página del sistema de información geográfica fotovoltaica, que es el PVGIS. Que es, como aquí dice, es el sistema de información para sacar todos los datos del programa. Vale, para hacer una instalación, ¿qué necesitamos saber? Pues bueno, lo que necesitamos saber es la situación geográfica, la irradiación solar, la dimensión de la vivienda, inclinación de tejados y paneles, tipos de consumo y demanda. Bueno, cuando todo esto esté tenido en cuenta, se puede hacer una instalación correctamente. Bien, empecemos con el programa. Aquí, este es el inicio del programa de Sisypho. Y bueno, vamos a poner primero el nombre del proyecto, que yo voy a poner Carabanchel Alto, que es mi barrio. Carabanchel Alto, vale. Y ahora, pues, buscamos aquí... Bueno, vamos a hacerlo en mapa. Buscamos aquí Carabanchel. Aquí, pinchamos en Carabanchel. Vistalegre, tal, sí. Vale. Por aquí más o menos, ¿vale? Bien. Ahora, nos vamos a ir a los datos meteorológicos. Aquí, en datos meteorológicos, nos sale promedio mensual de irradiancia diaria y año meteorológico tipo. Pues le vamos a dar a promedio mensual de irradiancia. ¿Qué nos muestra aquí? Pues las temperaturas máximas diarias y la temperatura mínima diaria de cada mes durante un año. Vamos a hacer el dimensionamiento. Bueno, aquí tenemos las temperaturas máximas de cada mes. Entonces, como podemos ver, 20,80, 14 y aquí las temperaturas mínimas. Aparte de tener el cuadradito, tenemos el gráfico. También tenemos la irradiancia medida diaria en vatios hora metro cuadrado y en radio. Aquí también vemos como enero, febrero, tal, estos datos los podemos modificar según vaya cambiando la normativa. Pero como he dicho antes, estos datos son del PVGIS, pues están bien. Así que vamos a dejar esto. Aquí también tenemos la misma tabla donde nos indica la irradiación difusa global de cada mes. Y aquí la irradiación media diaria, como podemos ver, también de cada mes. Bien, cuando ya tengamos esto de los datos meteorológicos, vamos al módulo de fotovoltaica. Material de la célula. Material de la célula, tenemos aquí que capa delgada no nos deja que se encuentra como en construcción. Así que vamos a coger la de silicio cristalino. Modelo de potencial del módulo, pues vamos a coger la de efecto solo de temperatura, que es el único parámetro que nos deja. Y aquí nos viene el coeficiente de variación de la potencia del módulo con la temperatura. 0,42 y la temperatura nominal de operación de la celda, 45. Factor de bifacialidad, pues vamos a poner 0 porque no la queremos por las dos caras, sino solo por una. Bien, vamos a pasar al generador fotovoltaico. Otro, que aquí ya lo tengo ya anotado de mis datos, potencia nominal total del sistema, 2,9, que eso lo tenemos aquí sacado de las tablas de... Este sería el panel que yo querría instalar. Aquí, diferente equipo, tal, yo esto me he hecho una tablita y me sale 2.990, que yo aquí he puesto en potencia nominal, pues 2,9. Potencia nominal conectada a un inversor, 2,9 también le pongo. Y potencia nominal conectada a un transformador, 2,9. Luego vamos a ver la potencia real y la potencia nominal. La potencia, esa va a ser el rendimiento. Nosotros tenemos puesto aquí que tenemos un rendimiento del 0,93%. Vale, pues vamos a poner aquí 0,93%, que ya lo tenemos, y los diodos de bypass horizontal y diodos de bypass vertical. Eso lo tenemos aquí, lo de los diodos, que tecnología con diodos bypass, o sea que sí tiene nuestra instalación, así que lo vamos a dejar así. Y aquí nos pone parámetros de la estructura. Selecciono una estructura, tenemos estructura estática sobre suelo o tejado, estructura estática sobre fachada, luego a dos ejes, un eje... Nosotros vamos a poner esta, la de estructura estática sobre suelo o tejado. Vale, inclinación del tejado, ponemos 30, porque también lo tenemos en los datos que hemos sacado, que estos datos son inventados, pero más o menos para que os hagáis una idea. Mira, aquí lo tenemos, inclinación del tejado, 30, ¿vale? Orientación del tejado, 0, porque como me encuentro en Carabanchel, pues Carabanchel Alto está al sur, justo en mi casa. Inclinación del generador, 34, que eso lo tenemos en el ángulo de inclinación perfecto, que eso está aquí. Que lo tenemos aquí, perdón, ahora os lo pongo aquí, me lo he pasado. Inclinación óptima, tenemos que son 34 ángulos, 34 grados, perdón. Orientación del generador, 0, altura del generador, vamos a dejar estos datos, porque sí, me gustan. Y vamos a pasar a los convertidores. La potencia nominal, 2,9, que es la que he puesto anteriormente. Potencia máxima, 4, sí, lo vamos a dejar. Consumos de equipos auxiliares, 0,1, vale. Vale, introduzca puntos de la curva del inversor. Vale, aquí tenemos los puntos de su curva de eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo vamos a quitar, porque esto no, solo tienen que salir estos tres. Y, vale, vamos a dejar estos, que va a ser la curva de eficiencia del inversor. Y nos vamos a ir al transformador. Como iba diciendo, el transformador, tenemos aquí a baja tensión, media tensión, y el transformador de media tensión, alta tensión. Potencia nominal, 2,9, que ya es lo que tenía anteriormente. Pérdidas en el núcleo de hierro, tiene 0,0, pero vamos a poner 0,1, para que tenga una pérdida, que siempre hay pérdidas. Y 0,1 también en media tensión, alta tensión. Vale, vamos a seguir con cableado. Aquí tenemos pérdidas en el cableado DC entre el generador fotovoltaico y el inversor. Tenemos 1%. Pérdidas en el cableado de AC entre el inversor y el transformador de media tensión, 3%. Pérdidas en el cableado AC entre los transformadores de media tensión y alta tensión, 0,0. Pérdidas en el cableado de alta tensión entre el transformador de alta tensión y el PPC, 0% también. Vale, esto lo vamos a dejar porque sí, el cableado ya viene con los ítems del PGIPS y estarían bien. Vamos a ver aquí en opciones. Tipo de análisis, pues vamos a hacer un análisis anual, que va a ser lo que hemos dicho ya al principio de un año. Vale, colocación óptima, no. Porque ya hemos dicho que está 34 grados, ya lo hemos puesto antes. Impacto de la suciedad, un 2%. Pues tendrá que ser verdad, porque confío en la página POGIS. Respuesta espectral, sí. El modelo de irradiancia difusa, pues es ansiontrópica. El porcentaje de la radiación difusa es RBS. Y la irradiación umbral, pues son 10 vatios por metro cuadrado. Vale, luego tenemos la reflectividad del suelo. Como vemos aquí, nos lo dice de cada mes durante el año que estamos dimensionando. Vemos que para desde el mes de enero hasta el mes de diciembre es 0,2. Vale, simular bifacialidad, hemos puesto, o sea, vamos a poner que no, porque antes hemos puesto que solo lo queríamos de una cara. Rendimientos relativos, sí. Y obtener resultados detallados, no. Porque lo vamos a hacer de una simulación simple. Vale, el tiempo, como os he dicho antes, de un año, de un día a 365 días. Intervalo de simulación, 60 minutos, que sería una hora cada hora. Y referencia horaria, hora del sol. Vale, pues con estos datos que hemos estado analizando aquí, con sus correspondibles fórmulas y tal, vamos a darle a simular. A simular el programa. Le damos a simular. Esperamos a un poquito que nos cargue. Que aquí nos pone que... Nada, mira, ya nos ha cargado. Vale, nos vemos que resultados anuales. Vale, vemos aquí, aquí bajamos un poquito y vemos como nos salen los diferentes resultados. Que la radiación horizontal, aquí nos daría 1799,96, que lo tenemos también en formato gráfico. Valor anual, 1796 kWh por metro cuadrado. La incidente, lo mismo, de 1753,94. Eficacia, pues 1646,45. Con sombras totales, 1480. Y luego el equivalente total sería 1505 del valor anual. Bien, ahora vamos a proceder a... Bien, pasamos a la producción energética. Que, como aquí vemos, generada por Sisypho. Nos enseña el consumo, el valor anual de la corriente continua, que sería 1345,09 kWh partido de kWh pico. En corriente continua sería este valor. Y en corriente alterna, pues sería este 1185,13. Bien, continuamos con los rendimientos globales PR. ¿Qué son los rendimientos globales PR? Pues lo tenemos aquí, Performance Ratio. Que relaciona los kWh producidos respecto a los kWh reales, teniendo en cuenta las pérdidas. Bien, pues nos vamos para aquí. Y vemos que el primer PR sería de un valor de 67,57%, el valor anual. Luego nos vamos al REF MOV, que sería de un 70,40%. Al PIR de STC, que sería un valor de 69,46%. Y al último, que sería el REF MOV CCT, que sería el 72,31%. Bien, continuemos. Aquí tenemos la eficiencia en pérdidas de captura y de sistema en porcentaje. Vale, lo primero que vemos son las pérdidas de captura, que son del 23,31%. Tiene lo de pérdidas. Y luego, lo otro son las pérdidas de sistema. Que eso quiere decir, en plan, el inversor, transformador, cableado, todas las pérdidas de ahí. Y nos sale un 43,56%. Y aquí ya este grafiquito, que es muy bueno. He estado antes cacharrando un poquito con él. Que es el de glose de pérdidas relativas a cada paso. O sea, es decir, que te va poniendo como si esto fuera al 100% y te va diciendo, hemos perdido tanto en esto. Por ejemplo, han perdido el valor anual 34,2% en transformadores de media tensión a alta tensión. Todo esto ha sido de pérdidas. Vale, luego tienen otras pérdidas del 25,5% en transformadores de baja tensión y media tensión. Aquí este poquito, que casi ni se ve, es el cableado. Que casi es un 0,6%, casi nada. Aquí tenemos de inversores de corriente continua y corriente alterna, de 11,4. Aquí tenemos la temperatura de la célula, que también por calentarse pierde 3,2%. Aquí tenemos la potencia de entrada del inversor, con unas 7% de pérdidas. Por sombreado, también las sombras que dan los propios paneles, un 10,1%. Suciedad e incidencia, perdón, de un 6,1%. Y aquí este, que es el más grande, sería la energía útil, que sería el 63,1%. Sigue siendo más de la mitad, o sea, que está muy bien. Y nos vamos a ir al factor de mérito. Factor de mérito, que es lo del rendimiento. Nosotros habíamos puesto 0,93 y nos lo ha subido a 0,94. O sea, que está bastante bien de rendimiento. Vamos al último paso, que es otro grafiquito, donde nos indica la producción de referencia, las energías a corriente alterna, que sería 1,185,1 kWh y kWh pico. Aquí nos pone la irradiancia horizontal global anual, de cómo van saliendo todos los porcentajes. Aquí, por ejemplo, el primero, incidencia, 6%, sombreado, 9,3%, potencia fotovoltaica en CEM, 5,9%, la temperatura, el cableado. O sea, aquí nos saca otro como otro de Glosset, para verlo mejor. Bien, ahora vamos a subir arriba, porque nosotros estábamos viendo resultados anuales. Pero como veis aquí, también podemos ver resultados mensuales, resultados diarios, resultados horarios, resultados detallados. Resultados mensuales, pues nos va a enseñar todo lo mismo, solo que en vez de un mes, digo, de un año, lo hace de un mes. Aquí, por ejemplo, tenemos horizontal, incidente, eficaz, sombras, sombras totales, todo de un mes. Tampoco os quiero aburrir tanto, o sea, es lo mismo, pero del mes. La producción energética, también igual, va por meses. Los rendimientos globales, que son los PR, que aquí vemos también cómo van variando. De enero tenemos un 58,14 y en diciembre sería el 55%. Vemos aquí cómo de 58 baja a 55, bueno, esto va variando según el mes, en los diferentes parámetros. También tenemos el factor de mérito, que vemos cómo empieza con un 1,02 y acaba en diciembre con un 1,03. Tampoco varía mucho. Aquí vemos una bajada al 0,83 en junio, que yo creo que es el... Vamos a ver, esto es lo mismo, así que os voy a enseñar los resultados detallados, que esto es por si quieres ver algo en especial. Por ejemplo, periodo mensual, diario, diario horario, tal, o incluso ver solo este... Quiero ver este mes, este mes, este mes. O vamos a ver las variables, irradiancia en el plano horizontal, en el plano inclinado, o podemos ver también la directa, la global, la difusa, esto ya más que nada para centrarse en un resultado. Y bueno, este sería el vídeo, espero que os haya gustado. Muchas gracias y no olvidéis suscribiros al canal.